Grupo Cero Televisión Poesía más poesía una semana más con todos ustedes amigos y hoy nos preparamos para un viaje que nos va a llevar a Brasil a Brasil a Brasil a Brasil a la poesía de Brasil con Hilda Gilst ¿sí? vamos a buscar el texto esto lo bajo me parece ahí está comienzo comienzo adelante Hilda Gilst nació en Jaú 1930 y murió en Campinas 2004 poeta, novelista, ensayista y está considerada una de las más grandes plumas brasileñas del siglo 20 junto a Clarice Lispector y Jao Guimaraes Rosa Hilda de Almeida Prado Gilst fue la única hija del periodista, poeta, ensayista y empresario cafetero que se llamaba Apolonio de Almeida Prado Gilst hijo de Eduardo Gilst inmigrante de Alsacia Lorena y también hijo de María do Carmo Ferraz de Almeida Prado su madre Vázquez Cardoso era hija de inmigrantes portugueses sus padres se separan en 1932 y su madre se muda a Santos con Hilda y Ruy Vázquez Cardoso hijo de su primer matrimonio en 1937 en 1937 Hilda entró como alumna interna en el colegio Santa Marcelina en San Pablo donde cursó primaria y secundaria con brillantes resultados en ese año su madre en ese año su madre le revela la enfermedad de su padre el diagnóstico era esquizofrenia paranoide en 1945 en 1945 comienza la secundaria en el Instituto Presbiteriano Mackenzie donde permaneció hasta el final del curso tres años después entra en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo donde conoció a la escritoria a la escritora a la escritora Ligia Fagundes Teles que sería su gran amiga durante toda la vida cursó la carrera de Derecho profesión que abandonó por razones de incompatibilidad su primer libro Presagio publicado en 1950 fue recibido con gran entusiasmo por los poetas Jorge de Lima y Cecilia Meireles en 1951 publica su segundo libro es decir un año después segundo libro de poemas que se llama Balada de Alcira viaja a Nueva York y París y a su regreso establece residencia en la ciudad de San Pablo a comienzos de la década del 60 conoció al escultor Dante Casarini quien sería su esposo y compañero de ruta en 1965 se muda con él a la fazenda San José en Campinas propiedad de su madre donde inicia la construcción de la casa del sol un solar donde va a residir hasta su muerte allí allí leyó vorazmente y escribió con igual fervor el corpus central de su obra de ficción la obscena señora D los tres títulos de su trilogía pornográfica o erótica llamado cuaderno rosa de Lori Lambie los contos de escarnio textos grotescos y cartas de un seductor y rútilo nada con el que obtuvo al año siguiente el prestigioso premio Habuti también produjo ahí en esa casa sus libros de poesías más importantes poemas malditos, gozosos y devotos alcohólicas, bufólicas y do desejo Hilda Hills se dedicó algunos años enteramente a la escritura dramática crea piezas de teatro con el deseo de comunicarse con urgencia en un período en que se vivía en Brasil la represión impuesta por la dictadura militar publica en 1970 su primera obra en prosa que se llama Fluxofloema según la investigadora alemana Mechel Blumberg la prosa de Hilda se caracteriza por la inquietud metafísica y la invención literaria luego de una larga experiencia como poeta y una fase de intensa creación de textos dramáticos sus primeros textos en prosa muestran un lenguaje trabajado intensamente con atención semejante al de la creación de poemas novelista y poeta se juntan en una misma experiencia creativa tras labrarse una sólida carrera como poeta en su juventud y madurez hild decidió plantarle cara a una vejez que temía inminente escribiendo libros eróticos febriles lúdicos furiosos son los contos de escarnio textos grotescos y cartas de un seductor también escribe Ruti Lonada con el que obtiene el premio premio Jabuti un prestigioso premio pasa a ser una celebridad en Brasil su obra apenas se ha traducido al inglés y al francés y continúa inédita en castellano en casi toda su totalidad bueno vamos a una primera ronda hola uno vida de mi alma recaminé casas y paisajes buscándome a mí mía tu cara recaminé los escombros de la tarde hojas ennegrecidas brotes cáscaras papeles de tierra y de tinta bajo los árboles nichos donde nos confesábamos plazas reví los canes no los mismos otros de igual destino locos tristes nosotros dos mi odio amor atravesando cenizas y paredones el recorrido de la vida busqué la luz y el amor humana atenta como quien busca la boca en los confines de la sed recaminé nuestras construcciones ladrillos palas la arena de los días y todo lo que encontré te lo digo ahora un otro alguien sin cara tosco ciego el arquitecto de esas trampas de cantares de pérdida y predilección laura laura dos qué dolor esos calendarios huidizos hechos fechas el tiempo envuelto en viscosidad mi cara buscando tu rostro reversible qué dolor qué dolor en el blanco y negro de esos negativos lisura congelada del papel hechos roídos y tus dedos buscando la carnación de la vida qué dolor de abrazos qué dolor de transparencia y gestos nulos derretidos retratos fotos cintas qué rollo siniestro en los cajones qué gusto ese del tiempo de estancar el chorro de unas vidas del libro de cantares de pérdida y predilección Virginia habrá siempre miedo y escondido llanto en mi canto de amor de los hombres y de la muerte habrá siempre miedo y escondido llanto en mi canto de amor de los hombres y de la muerte más noche que auroras en verso y pensamiento concebí en los niños amé los ojos y la risa el clamor sordo el miedo el miedo el miedo si la fantasía me acercara a tu presencia quédate a tu lado seré amante sin deseo pájaro sin ala sumergido lecho me dan pena las mujeres que ríen con los brazos y lloran de mentira para los hombres y muestran los senos antes de que se lo pidan y mueren de placer con los ojos cerrados me da pena el poeta hecho solo para ser padre y ser poeta y de aquellos que duermen sobre el papel a la espera del vocablo y de lo que hacen hijos al azar y de los locos y del perro que pasa y de mí que espero la muerte en la confusión y el miedo cruz hay un paisaje sin corazón dentro de mí lo veo tan cerca tan espléndido súbita luz nave dorada espejo que transformándose en niebla intacto emerge sin duda amigo mío la isla sería nuestro puerto después de ella vendría el monólogo y la certeza de las cosas imposibles de la noche de la noche vi las yeguas de la noche galopando entre las viñas y buscando mis sueños eran soberbias altas algunas tenían manchas azuladas y el dorso relucía igual que la noche y las mañanas morían debajo de sus patas encarnadas las vi sorbiendo las uvas que pendían y los belfos eran negros y mojados unísonas resollaban vi las yeguas de la noche entre los escombros del paisaje que fui vi sombras belfos y trampas lazos de piedra y paja entre las alfombras y basto un pozo tragando mi nombre y mi retrato las vi tumultuosas intensas y en una de ellas insomni a mí me vi bueno bueno respecto a la caracterización de la narrativa ilistiana como pornográfica pécora que es un crítico la rechaza porque considera que la crudeza de los textos en cuestión no tiene nunca como efecto o propósito la excitación del lector de hecho la propia autora se refiere a su tetralogía como pornografía brillante o porno chic según la editorial editora globo tal y como explica Bruno Carvalho en la introducción de la obra al inglés aunque sus novelas están impregnadas de sexo explica Adam Levy Hill no pretende excitar al lector sino perturbarlo con una violencia más cercana a Sade que a James que es otro poeta también la categoría del obsceno como clave de lectura para sus textos ha suscitado muchas polémicas debido a la ambigüedad del término Pécora el crítico este resuelve el debate del etiquetaje de la obra de Hill y cataloga su narrativa como obscena retomando el concepto a la manera en que lo entendía Georges Bataille explica que a diferencia de otros autores abiertamente obsceno Hill no se limita a narrar situaciones sórdidas de manera gratuita sino que el obsceno en su obra constituye tan solo un punto de partida para otras finalidades los escritos ostensiblemente ocenos dice únicamente se manifiestan con una crudeza rayana en lo grosero en el sarcasmo en el no sentido o en lo disparatado un núcleo fuerte que recorre todos los textos de Gilda hay como una especie de interdicto de la significación en la obra de Elia lo obsceno se articula con un rasgo ostensivo de crueldad cuyo efecto inicial es la risa con dolor la risa satírica que procura ofender y herir no la risa pulida y pedagógica de la comedia aristotélica siguiendo esta línea de esta línea culahuit otro crítico por su parte menciona que la narrativa de Hilda se considera diferente a la literatura erótico pornográfica de corte comercial esto sucede explica porque la obscenidad y transgresión de convenciones socialmente sancionadas que se hallan en las historias de contenido erótico de Gils adquieren dimensiones de una oposición política el crítico este relaciona esto con el carácter subversivo que Ana María Brenes García atribuye a lo erótico en el campo de la creación literaria Hilda fue una mujer desenfadada y precoz para su época se manifestó en público a favor de la libertad femenina en el ámbito profesional, artístico, amoroso y erótico detestaba que la llamaran poetisa la escribía se ha interrumpido ahí la narradora ha salido se ha ido un ratito espera Norma que se ha interrumpido la conexión que yo me quedé con que no le gustaba que la llamasen poetisa sí, pero no encuentro la llamada ¿dónde estamos? en Zoom, ¿no? sí, estás, estás, estás en directo ¿dónde quedó? no me gusta que me llamen poetisa ah, no me gusta que me llamen poetisa la escritora Ligia Fagundes Tellias cuenta que cierta vez Hilda se presentó en la antigua sala de T de Mapín en San Pablo afirmando soy poeta el escritor Guillermo de Almeida estaba presente comentó que la palabra poetisa ya estaba desmoralizada y que cuando una escritora era seria se consideraba poeta Hilda Hiss construyó un universo de la mujer que asume su papel social en un mundo normalmente dominado por el punto de vista masculino dice me dio el amor este don para decir en poesía poeta y amante es lo que soy esto está sacado en trovas de amor para un amado señor su trabajo creativo y sus actitudes poco comprendidos por los conservadores contribuyeron mucho a una amplitud de visión una de las funciones de los escritores está en ampliar los horizontes morales donde viven Cristian Grando ha dicho de su obra leer a Hilda Hiss es como sumergirse en un universo literario complejo y laberíntico significa entrar en contacto con la dinámica de la vida con la complejidad humana y del propio texto en una combinación refinada de sonidos palabras e imágenes lúcida anárquica impredecible Hilda Hiss forjó una obra cuya recepción hasta el día de hoy años después de su muerte que acontece en 2004 está condicionada por su imagen pública dedicó su vida a la poesía y ansiaba un destino de largo alcance para su escritura en ese anhelo tuvo otras pies vuelcos radicales modificaciones impensadas que terminaron tallando una obra que se destaca por su originalidad protestó contra su suerte de ser valorada como autora erudita secreta apta solo para el paladar de unos pocos bueno, vamos a una segunda ronda Olga estamos en el 7-12, ¿no? un cementerio de palomas bajo las aguas y aguas vivas en la ceniza óseas y laxas obras de mi vida y la tuya un pedazo de muro en la creciente plomadas enterradas nacientes en el cielo indescifrables obras de mi vida y la tuya un círculo sangriento una luna herida por unas garras de nosotros el oscuro centro y en el abismo de nosotros había sol y miel laura tienes el micro silenciado el 13, ¿no? no, 25 el que pone 8, 25 el que pone 8, 25 el que pone 8, 25 perdón insensatez y sombra sí insensatez y sombra fue lo que se apoderó perdón, 25 insensatez y sombra fue lo que se apoderó de mí cuando sonámbula amoldé mis pies a tu camino una distorsión de luces y lirios lagunas rojizas voces venidas de no sé dónde vivas me hicieron suponer que tu camino era la luz de mi paso merecida porque en la lucha y a solas pasé toda mi vida y ahora sé que las palmas del martirio brillaban y rojizos eran los lagos de desnudez y sangre y viva era mi propia voz maldiciendo mi nombre cantares de pérdida y predilección traducción y prólogo de José Hoskin Virginia Siento hastío por los hijos que van a nacer ¿Tendremos que explicarles tantas cosas a tantos de ellos? Un día me preguntarán todo lo que alguna vez pregunté Mamá, ¿por qué no puedo ver a Augusto cuando quiero? Mamá, estuve leyendo tanto estos días que estoy a punto de encontrar lo que quería la inutilidad de las palabras Siento hastío tanto hastío por los hijos que van a nacer diez, veinte, treinta años y estarán buscando alguna cosa nunca se acordarán de aquellos que ya murieron y buscaron tanto les va a costar oh dioses entender a aquellos que se mataron los hijos que van a nacer pobres van a pensar que son ellos los elegidos van a pensar que tú nunca pasaste por lo que ellos están pasando los hijos que van a nacer insatisfechos incomprendidos de presagio mil novecientos cincuenta diez evocaciones para un amigo si te parezco si te parezco nocturna e imperfecta mírame de nuevo porque esta noche me miré a mí como si tú me miraras y era como si el agua me deseara escapar de tu casa que río deslizándome apenas sin tocar la orilla te miré y hace tanto tiempo entiendo que soy tierra hace tanto tiempo espero que tu cuerpo de agua tan fraterno se extienda sobre el mío pastor y navegante mírame de nuevo con menos altivez y más atento diez evocaciones para un amigo dos amame es tiempo todavía interrógame y yo te diré que nuestro tiempo es ahora espléndida avidez vasta aventura porque es más vasto el sueño que confecciona hace tanto tiempo su propia textura amame aunque te parezca demasiado intensa demasiado intensa y áspera y transitoria si lo repiensas leemos tres si me fuera concedido a mí rehacer el tiempo haría de mi rostro de parábola red de miel oficio de magia y en aquella encantada librería donde escasos amigos me sonreían donde a mis ojos eras torre y trigo mi todo valiente de poesía yo te habría tomado fortuna amigo tan extrema y larga y amante contento el amor habría sido de júbilo memoria y noviciado de la pasión 1959 y norma los poemas donde los encontraste si dijiste que había muy poca traducido al español si los encontré en internet el traductor de ella es ese que nombraron antes un chileno que se enamoró de su poesía y la traduce hay bastante en internet a pesar de que ha sido poco traducido al español bueno desde hace unos pocos años la crítica de su país está orientada al rescate de Hilda Gil como autora a la altura de Guimaraes Rosa o Clarice Lispector separando el aire escandaloso de su vida del de sus textos su producción más original la que la lleva la que lleva la marca cristiana particular pertenece al período de su vida que dedicó con exclusividad a la escritura alejada del mundo social paulista desde el año 1966 hasta comienzos del 2004 cuando falleció fueron años de una intensidad literaria máxima en los que experimentó una transformación libre de los géneros tradicionales una transición fluida que la llevó a encontrar una adicción propia en el año 81 y 82 en casa dos sol campinas escribe cantares de pérdida y predilección que pertenece al período más productivo y original de la poeta brasilera momento en que la autora se ha alejado del mundo social de San Pablo desde 1966 hasta su muerte para dedicarse exclusivamente a la escritura en estos cantares el horizonte que el lector percibe desde un inicio es el modo en que Hilda recurre a formatos antiguos imprimiendo en ellos matices propios como la tonalidad distintiva de la violencia a veces cruel de la pasión en un mismo verso justapone visiones religiosas con la carnalidad más vasta en sus frases resuena el brillo de una sintaxis lejana en líneas sembradas de palabras olvidadas en el portugués contemporáneo lo que le da al texto un aire enigmático al mismo tiempo extraño y renovado esto es algo que señala su traducción su traductor José Yoskin que es el que nombraba antes el chileno en la presentación del libro donde dice pero no hay hermetismo hay una musicalidad que se interrumpe en silencios de piedra una melodía en la que resuenan rimas parciales versos que se encadenan en un aliento que puede cubrir varias estrofas modulaciones que parecen provenir de alguna danza oscura y amorosa la aparición de imágenes y metáforas originales en cada momento el uso personal de las palabras la alteración de la sintaxis y recursos como la utilización de mayúsculas y estribillos contribuyen a que el lector se encuentre frente a un lenguaje difícil de identificar de apariencia cerrada y hermética el trabajo de Hilda se inscribe en la tradición sonora donde lo que prima es la musicalidad y la forma por encima del mástil del sentido de su obra podemos decir que escribió durante casi 50 años y fue galardonada con los más importantes premios literarios de Brasil sus obras abordan temáticas socialmente controvertidas sin embargo según confesó la propia escritora en una entrevista a cuadernos de literatura brasilera su trabajo busca esencialmente reflejar la difícil relación entre Dios y el hombre de la misma forma que a Esra Pan y a Asbury a Hilda le interesaba trabajar con extremos de vanguardia y tradición su aguijón anárquico y contemporáneo como César Vallejo inventaba expresiones deambula en la simultaneidad de formatos perdidos de poéticas medievales como la poesía galaico portuguesa o cantigas de amigos esto es composiciones poéticas destinadas a ser cantadas vida de mi vida recaminé casas y paisajes buscándome a mí mía tu cara piedras dentro de barcas panales rajados empañando las aguas la escritora murió en la madrugada del 4 de febrero del 2004 a los en 33 años en campinas interior del estado de sao pablo tras su fallecimiento su amigo mora fuentes lideró la creación del instituto isla hills que tiene como principal misión el mantenimiento de la casa do sol su acervo y la vocación del lugar seguro para la creación intelectual bueno después viene una lista de premios que le dejo para la revista ¿eh? y este y nada más vamos a leer la última ronda ¿eh? podría leer a Alejandra el anterior que no se ha leído es muy bonito el de no me busquéis ahí ¿no? sí sí hola Alejandra bueno no me busques ahí no me busques ahí donde los vivos visitan a los llamados muertos búscame dentro de las grandes aguas en las plazas en el fuego corazón entre caballos perros en los arrozales en el arroyo junto a los pájaros o en el reflejo de otro alguien subiendo un duro camino piedra semilla sal pasos de la vida búscame ahí viva seis hoy te canto y después en el polvo que he de ser te cantaré de nuevo y tantas vidas tendré cuántas me darás para otra vez amanecer intentándote buscar porque vives en mí sin nombre sutilísimo amado relincho del infinito y vivo porque sé de ti tu hambre tu noche derrumbe tu pasto es mi verso rociado de tintas y de un verde negro tu casco en los arenales donde me pisas hondo hoy te canto y después enmudezco si te alcanzo y juntos iremos a teñir el espacio de luces de sangre de sangre es sobre a tu grande fase mil nueve ochenta y seis diez ardiente oscuro tu ardiente soplo sobre la oscura cerrazón de la garganta palabras que pensé atrincheradas resurgen delante del toque nuevo carrascales gárgolas emergiendo del luto viene llegando un lago de sorprendimiento recreando musgo vuelven las seducciones vuelve mi propia cara seducida por tu doble rostro mitad raíces oquedades y pozo mitad lo que no sé eternidad y vuelve la ferviente languidez las sales el mal que ha sido esta lucha en tu arena crispada de puñales y de estos versos y de mi propia exuberancia y exceso ha de quedar en ti lo más sombrío dirás qué instante de dolor de dolor y de intelecto cuando soñé los poetas en la tierra carne y polvo lo perecible exudando resplandor del libro sobre a tua grande fa 1986 16 6 que las barcazas del tiempo me devuelvan la primitiva urna de palabras que me devuelvan a ti y a tu rostro como lo conocí desde siempre punzante pero centelleante de vida renovado como si el sol y el rostro caminasen porque vecina de uno la luz del otro que me devuelvan la noche el espacio para sentirme tan vasta y poseída como si aguas y maderas de todas las barcazas se hiciesen materia rediviva adolescencia y mito que te devuelva la fuente de mi primer grito en Amavise 1989 19 si yo supiese tu nombre verdadero te tomaría húmeda tenue y entonces descansarías si susurraras tu nombre secreto en mis caminos entre la vida y el sueño te prometo muerte la vida de un poeta la mía palabras vivas fuego fuente si me tocaras amantísima blanda como fui tocada por los hombres en vez de muerte te llamo poesía fuego fuente palabra viva suerte del libro da morte odes mínimas de 1980 cruz no digo llamar pornográfica esta poesía es increíble bueno no no tenemos la obra completa y a lo mejor pornográfico son las novelas no sabemos pero tanto como para calificarla ya de poeta aquí pornográfico no hay nada hay erotismo no cuatro qué boca ha de roer el tiempo qué rostro ha de llegar después del mío cuántas veces el tejido leve de mi soplo ha de posarse sobre la blancura agitada de tu pecho atravesaremos juntos las grandes espirales la arteria extendida del silencio el vacío la planicie del tiempo cuántas veces dirás vida estrella vespertina magna marina y cuántas veces diré eres mío y en las distendidas tardes de largas lunas de madrugadas agónicas sin poder tocarte cuántas veces amor una nueva vertiente ha de nacer en ti y cuántas han de morir en mí en júbilo memoria noviciado da paisao de mil novecientos setenta y cuatro de amavise del ochenta y nueve amavise no eso es el perdona es que este no tiene parece que no tiene título voy puerco poeta que me conoces en la ceguera en el charco a la espera de tu hambre permíteme una pregunta señor de puercos y de hombres escuchaste acaso o te fue familiar un verbo que en los bajos de por aquí muchos se oyen el verbo amar porque en la ceguera en el charco en la trama de los vocablos en la hoja caída y enterrada en mi axila de pelos y de carne en esta paja que me envuelve el alma del verbo apenas entre vi un contorno breve es cosa de morir y matar pero tiene sonido de sonrisa sangre rompe devora y por eso no me fue dado tiempo de entender el meullo es verbo o el sobrenombre de un dios preñado de humor en la aventura de la conquista Alejandra no se escucha no se escucha no tiene sonido no se escucha perdón observando mi paseo vía espesa vía espesa observando mi paseo hay un loco sobre el muro que balancea los pies me muestra el pecho tapizado de pelos y tiene entre los muslos papeles sucios busca a dios busca a dios busca a dios busca a dios y simétrico de celos balanceándose se dobla de un salto y desnuda el trasero nada más yo ya terminé con la biografía hay más poemas si quieren seguir leyendo poemas bueno conocerlo un poco más sí 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 entonces empezaría Olga cuatro 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 el loco se tendió sobre el puente y atravesó el instante me tendía al lado de la locura porque quise oír el rojo del bronce y pasar la lengua sobre el color espeso de un látigo un loco permitió que juntara su luz a mi noche dura 9 el loco se echó a reír convulso se retorció de agonía fingida y como si lanzara flores a la tumba de un muerto me tiró las sonajas ¿por qué? pregunté adusta y resentida oh señora porque vive muerto quien busca a Dios en la austeridad 10 copioso es el ojo de Dios ciego es el ojo del que quiere ver ¿ves? de tan abierto quemado de amarillo así me dice el loco delgado y rubio mirando el girasol que nace en mi techo sobre tu gran cara 1986 fragmentos honrame con tus nadas traduce mi paso de manera que nunca me noté confunde estas líneas que te escribo como si un erudito escolastia resolviera jugarla a la muerte de su propio texto dame pobreza y fealdad y miedo y destierro de todas las respuestas que le darían luz a mi eterno entendimiento ciego dame rodillas tristes para que pueda apoyarlas en un mínimo de tierra y que allí permanezca tu más olvidado prisionero dame mudez y un andar desordenado ninguna noción tú sabes que amo a los animales por eso me sentiría aliviado y si de ti sin nombre no deseo alivio apenas estrechez y carga quizás así te encanes con tanta desnudez quizás así me ames desnudo hasta el hueso igual a un muerto sonetos que no son es mío este poema o es de otra soy yo esta mujer que anda conmigo y renueva mi habla y al oído si no me habla de amor al poco calla soy yo la que a mí misma me persigo o son mujer y rosa que escondidas para que sea eterno mi castigo lanzan voces de noche tan oídas no sé de casi todo no sé nada el ángel que da fuerza a mi poema no sabe de mi vida descuidada la mujer no soy yo y perturbada la rosa en su destino la persigo en rumbo hacia los reinos que inventé muy lindo muy lindos los poemas buenísimo buenísimo encantado muchas gracias están bien traducidos digo que el español ahí está una buena traducción el tipo trabajó muy bien muy bonito sí muy bien qué descubrimiento ¿no? maravilla interesante bueno pues seguimos la próxima semana recordar a nuestros espectadores hay siempre personas que nos ven por primera vez que poesía más poesía es este programa de televisión que ustedes están viendo pero que además es una revista de poesía que pueden encontrar en internet de forma totalmente gratuita en poesía más poesía punto com además les invitamos a suscribiros es gratuito reitero y cada semana vais a recibir en el correo electrónico pues el nuevo número de esa semana el nuevo poeta que os presentamos además que si somos más podemos ser mejores también podéis dejar vuestros comentarios en la revista sobre el trabajo que hacemos sobre los poetas que os vamos presentando y decir si me permitís compañeras ahí habitualmente correos que recibimos de personas que nos envían sus reseñas o sus poemas para publicarlos en la revista nuestra revista no tiene ese fin el fin el motivo de poesía más poesía es de acercarnos y de acercar a todos los grandes poetas o las que consideremos obras relevantes para ir nutriéndonos también y aprendiendo de ellos y también hemos pasado por un ciclo inicial en el cual os fuimos presentando a los poetas del grupo cero en principio ese es el objetivo de nuestra revista y al que nos ceñimos pero estamos encantados que nos recibáis vuestra obra pero no podemos publicarla ahora mismo no contemplamos ese ese fin y objeto pero para el próximo número vamos a hacer algo interesante no si estamos preparando un número especial para para nuestro director para Miguel Oscar Menaza que ha fallecido recientemente el 25 de marzo de este año 2024 pues el gran poeta Miguel Oscar Menaza nuestro maestro nuestro director el que tuvo además la idea de estos espacios pues bueno pasó a otro plano y por tanto su obra ahora quiere una nueva dimensión que tenemos que reconsiderar y compartir con todos ustedes así que vamos a ir preparando un número especial en homenaje que será mucho seguro y recitales también y espacios en su recuerdo que siempre está menaza con nosotros por supuesto pero que hay que leer su obra que no es una cosa efectiva hay que trabajar y leer y aprender de todo ese trabajo que ha dado esos grandes frutos entre otros la escuela de poesía y psicoanálisis Grupo Cero de la que formamos parte así que bueno permanezcan atentos muy bien muchas gracias un fuerte abrazo compañeras y espectadores adiós adiós chao chau ya x no estamos exactamente en ningún sitio el lema de Grupo Cero es Si somos más, podemos ser mejores. Cada semana quedamos, conocemos a poetas, nos intercambiamos, reflexionamos juntos, siempre en buena compañía. Para leer, aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito. Nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien. Como dicen los poetas, cuantas más palabras se tengan, mejor se vive. Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz, incluso poética. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Voy perdiendo la vergüenza al expresarme, porque también el grupo hace que se soporte eso. A mí el taller de poesía me encanta. Recomiendo bastante. Si todo está destruido, no caben dudas. La única posibilidad es poética. Es una experiencia nueva.